Siete y cuatro y mucho cuidado, padre de familia. A una menor no se le ocurrió mejor idea que tomarse un selfie en medio de la pista. Tal imprudencia, ¿no? Una furgoneta terminó arrollándola. Vamos a ver el desenlace. El fuerte impacto le borró la sonrisa. Tomarse una fotografía en medio de la pista estuvo a punto de costarle la vida a esta adolescente que fue embestida por una furgoneta. La menor de 16 años iba camino a una reunión en Chorrullos cuando, entre juegos y bromas, decidió posar para una foto. Distraída, corrió hacia el pesado vehículo que advertía su llegada con el claxon. El conductor trató de esquivar, pero era demasiado tarde. Nosotros estábamos como que jugando con la cartera de mi amiga, así. Entonces ella dice, ya voy a grabar, voy a grabar y ya vino el carro. La indignada madre de la menor asegura que el conductor a bordo de la unidad de placa D6R789 no auxilió a su hija. Sí, eso sí, yo sé que ella tuvo parte de culpa, ¿no? Porque no era el sitio donde ella tenía que haberse puesto para la foto, pero tampoco me parece justo que la hayan dejado tirada. Inclusive, el chofer se baja, le da un dinero a mi hija y los serenos se lo quitan. No obstante, cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Chorrillos muestran que el chofer, aún no identificado, baja de la furgoneta, le entrega algo a la menor y regresa a la unidad. Poco después llega el serenazgo, conversa con la víctima y testigos, luego con el conductor. Pasan unos minutos y como si nada hubiera pasado, se va. A causa del impacto, la jovencita sufrió lesiones en el hombro derecho y múltiples heridas, debido a que no se activó el SOAD. Ahora la familia de la afectada enfrenta los gastos médicos. Fuimos hasta Barranco en busca del dueño de la furgoneta, identificado como Richard Siwin Chaupin, pero sus vecinos nos dijeron que coincidentemente se mudó luego del accidente. La denuncia fue puesta en la comisaría de Chorrillos.